bienvenidos a una edición más de parqueando en esta ocasión por supuesto íntimamente aquí con Sara Reynosa pero hoy hoy tengo un invitado súper especial porque yo quisiera yo quisiera hablar un poquito así como allá donde uno tengo el honor de recibir por acá a Emilio Regueira de los rabanes él viene en representación obviamente de todo el grupo se me enredaron los otros pelados pero aquí vamos a hablar de todos para todos bienvenido Emilio amigas antes que nada los chitreanos agarre su trago lo que vamos a hablar es con tragos esto es un parking con aguardiente un honor estar en tu programa vi ese programazo con K4G vamos a ver de repente también tenemos nuestros chicharrones nuestros problemas vamos a hablar de todo aquí salud salud mi amor mi amor esto de herrera chitreanos en pura cepa con influencias de música típica tengo entendido que un primo bien cercano de tu familia escritor y compositor de música típica bueno por el lado de mi mamá tengo como un primo segundo que es Omar Bultrón honorable Omar Bultrón aprendí en político acordeonista compositor guitarrista cuando nosotros íbamos los veranos para chitre para los santos yo me quedo donde mis abuelos en los cerritos de los pozos y él siempre tenía una guitarra tocaba y ahí empecé como agarrón un poco de compase el ritmo de la guitarra el ritmo de la guitarra escucha los rabanes es un rock pero tiene sazón tiene ritmo tiene charrasqueo de guitarra y eso viene de por allá eso viene de la familia donde uno de allá metido ya mismo ustedes se juntan ustedes se juntan 33 pelados que no tenían mucha cosa que hacer parece y entonces ustedes dijeron ven acá nosotros porque tú tenías influencias típicas pero ustedes se fueron por el rock ustedes se fueron por algo totalmente diferente a lo que se conocía en su área autóctona ok cómo hacen este junta o cómo llega este junta a decir sabes que es momento de que nosotros hagamos nuestra propia música o en su momento covers que me imagino que empezaron haciendo covers esto que lo otro pero de rock bueno esa pregunta no la he hecho a dos chitreanos nosotros los rabanes como grupo y a niga porque la gente dice niga que hace un chitreano cantando reggae y reventando y ganando gramos entonces los chitreanos a veces aunque vivimos un lugar muy folclórico chitre tiene mucha influencia de vainas que pasan afuera en el lado de nosotros que éramos rockeros siempre la gente tenía por ahí unos amigos que tenían cable y tenían en tv pero no es el en tv ñaño esta obra que no pone nada es el en tv bueno que ponía rock que ponía vaina distorsiona eso rock y nosotros este grabamos los cassettes vamos a tirar la cédula en el piso dale con todo gusto grabamos los cassettes de vainas de bhs mira los conjuntos de rock y vainas y nos gustaba el rock pero nos gustaba el guaro nos gustaba la rumba nos gustaba la murga nos gustaba el típico cuando iban las discotecas de panamá para allá para chitre que ponían música haitiano todo ese tipo de maleantería también nos gustaba a nosotros entonces nos gustaba el rock pero nos gustaba con la sazón de la fiesta ustedes se han caracterizado por eso por ser rumberos y de ahí es que viene el nombre de los rabanes porque yo tengo por acá roqueos alegres borrachos amanecidos y naturalmente expertos sexuales me dio un calambre aquí me dio un calambre sexual me eche para atrás salud por eso salud por eso en fuego ya no quien te dijo tanto bochincha a ti yo hago mi tarea mi vida nace entonces el nombre de los rabanes eso nace en una chupata con muchas cosas que han pasado con este grupo porque cuando ya nosotros teníamos la banda medio andando estaban los amigos pues la gente por ahí y la gente ahí como se van a llamar ustedes nosotros tenemos unos nombres de que sobredosis que no hombre eso suena muy drogadicto nombre de cual era los aéreos eso no va para ningún lado entonces en la chupata unos amigos que eran muy chotas muy gente de por allá de chitre y llega uno que dice yo voy a poner como la R de regueira yo hablando en serio ok dice uno rockero alegre otro que borracho amanecido y naturalmente expertos sexuales así como de vacilón para joder y rabanes acrónimo rabanes acrónimo rabanes entonces después tuvimos la primera segunda presentación y quedan los rabanes pues lo que dijo este este huevado allá como era el rockero rabanes 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 y quedamos los rabanes ya nadie nos puede quitar nombres pero naturalmente expertos sexuales háblame de eso ¿cuántos años ustedes tenían? como 17 17 ¿qué experto puede ser a los 17 años en ese entonces? porque si tú me dices no, éramos expertos sexuales pero viendo porno eso aspectos sexuales mira yo te digo una cosa yo veo ahorita mismo exponentes de reggae que cantan que te agarro te boteo te agarro por allá que vaina que te toco dudo mucho que le hagan eso a la gente ¿pero por qué? porque el hombre que habla muchas vainas no es tan así poco hace acaso un hombre te va a decir que te voy a agarrar te voy a espatillar te voy a mamar por aquí ¿sabes? el hombre que hace su tarea bien apaga el foco como en el campo pan máscara contra cabellera y se acaba apaga y vámonos entonces nosotros que expertos sexuales que expertos sexuales gente normalita pero experto viendo porno será y en ese entonces ustedes de 17 años ya estaban enfocándose en la música total pero yo me imagino que ustedes estaban también enfocados en las chicas y las chicas en ustedes porque guapos siempre han sido porque tú has sido guapo Javi guapo no Emilio no yo te voy a decir una vaina yo era un tipo mira esta historia se lo sabe mi mujer se lo sabe todo el mundo yo estaba en el colegio yo era lo más tímido que había a mí me hicieron un corte de totuma que tenía el pelo la gallusa para adelante y yo iba con los cuadernos iba por el José Daniel Crespo y ya habían dos o tres muchachitas yo de la pena salía por la puerta yo era un tipo demasiado demasiado introvertido demasiado y ahora fue cuando se pegó el grupo que ya la gente comienza uno como sabe a tener un porte pero en esa época era muy cholo muy cholo muy metido muy introvertido mucho lo aparte mucho lo aparte Javi si es un tipo muy guapo era más extrovertido el maestro Pipón muy extrovertido también no me digas que él no era extrovertido bueno era medio introvertido porque te voy a decir una vez lo mandaron a hacer una poesía y no se atrevía a hablar y dijo profesora póngame uno que no voy a decir nada si era introvertido también le daba pena hablar en público nosotros éramos unos penosos totales pero da la casualidad que eso le pasa a muchos a los artistas y ustedes expresan lo que no pueden con las palabras con la música bueno eso es verdad cierto porque cuando yo era así súper introvertido en las cosas yo comencé a hacer canciones muy de los adentro de uno de cosas que uno veía de uno que decía de que mira voy a escribir una canción como muero en el alcohol que uno era borrachón pero hablaba de cosas que uno vivía también entonces de sufrimiento de situaciones que uno plasmaba eso y así fue uno como sacando lo que tenía un poco adentro porque uno era muy introvertido en todos los tiempos cuando empiezan a tocar en bares que ya empiezan tú sabes a tener su famita ya en el área salud por eso eso a mí me encanta tocando en bares es que esto es Benito el alcoholito oh caramba cuando ustedes empiezan a tocar en bares que ya empiezan a tener su fama dentro de digamos de la región que ustedes notan que la gente le gustó de ustedes porque sabe que ustedes empiezan a hacer música y ustedes empiezan a sabes que por aquí por aquí por aquí no por aquí sí que empiezan a notar ustedes eso es verdad nosotros cuando estuvimos en Chitré nosotros agradecemos lo tough que era la gente con nosotros empezando por los amigos de nosotros los amigos de nosotros eran amigos de nosotros pero en cierta manera no tomaban tan en serio lo que hacíamos no éramos tan buenos músicos en la época y la gente decía hey esta gente también tocan bien pero le falta algo entonces ya de tanto está tocando por ahí en fiesta y vaina ya empezaron con el bullying con la mofa con la jodedera y nosotros eso nos fue como sacando como un pique ¿no? para demostrar para demostrar y el público era el público te tiraba hielo te jodían te tiraba una lata de cerveza decían ustedes no tocan hey muchachos algún día ustedes serán como los 33 algún día ustedes serán como Santo Jorge como sean y está bien pues son bandas grandes respetables pero nosotros nos sentíamos mal sentíamos como ese pique entonces nosotros de Enchitre hicimos todos los experimentos para venir a Panamá y cuando vinimos acá a Panamá éramos los Jonas Brothers no te creo éramos los Bastrick Boys éramos los N-Sync éramos los menudos éramos la banda del momento ¿por qué? porque teníamos todo bien armado look facha pelo pintado música vinimos nadie nos conocía pero llamaban la atención sí pero vinimos nadie conocía nuestro pasado entonces era una banda que venía con un récord en cero listo para pegar casualmente hablando de los looks tengo entendido que ustedes llamaban bastante la atención con los looks que en ese entonces y eso no ha cambiado mucho los looks en ese entonces hasta en los videos era distinto ustedes iban a otro paso del rock en español aquí en Panamá por lo menos lo que pasa es que nosotros hacíamos vainas que veíamos mucho afuera y nos atrevimos a hacerlo por lo menos mira pintase el pelo ahora nos pintamos en negro y la gente dirá mira será porque están acá nos vamos a pintar el pelo amarillo ahora ten pendiente amarillo chillón tirando a blanco la gente decía de que hey esta gente venía con el pelo pintado azul verde venían con otro estilo entonces la vestimenta y todo la vestimenta era una vaina que nadie sabía por donde venía la combinación pero era una vaina que llamaba la atención y de ahí se creó como nosotros nos metimos en la película ustedes estaban creyendo nosotros siempre creímos que íbamos a llegar lejos nosotros siempre sabíamos que lo íbamos a hacer nosotros siempre sabíamos cuando veníamos en Chivas con los instrumentos prestados que nosotros íbamos a conquistar Panamá y lo que venía entonces nosotros nos empeviculamos tanto que nos metíamos con ropa vaina lente y nos metíamos por ahí en cantina en cantina en regabajo en vaina en cualquier tipo de cosas y la gente y esta gente porque se visten así pero la seguridad en la mejor vestimenta que tuvimos fue la actitud totalmente y eso fue lo que hizo que la gente se creyera la película de los rabanes totalmente en 1995 su primera su primera producción ya como grupo ¿qué representa ese año para ustedes o qué representa esa producción para ti? Mira ese disco ¿por qué te fuiste Benito? que dice la estrofa no ves que soy alcoholito eso nos cambió la vida nosotros veníamos y está estudiando en tecnológico yo estaba estudiando técnico en mecánica industrial con especificación en soldadura nadie me hubiera ganado haciendo verja estaba Javi que estaba estudiando publicidad más normalito pipón estaba estudiando ingeniería industrial Randy bueno es publicista después se unía a la banda pero cuando sale en 95 nos estábamos con Rubén Blades y estaba en una disquera y dijo bueno vamos a hacer un demo esta gente nos gusta y yo me acuerdo que yo le hablé a la gente y le dije a la universidad profe yo no vengo más nunca muchas gracias voy a grabar un disco de rock se nos fue el mejor haciendo verja no es más o menos estaba ahí entonces nos fuimos para allá yo me despedí de la gente y sale Benito sale Benito y eso revienta porque te fuiste Benito se hicieron Nueva York todas esas canciones y entonces el grupo comenzó como a pegar fuertemente fue un año es un año para nosotros para enmarcarlo pasaron todas las cosas que queríamos ese año pero increíblemente usted es la primera y o sea tú sabes lo difícil que es que a la primera palo bueno pero es lo que pasa que los otros años en Chitré habían sido años muy difíciles el público en Chitré yo los quiero mucho pero es un público muy duro tú lo sabes tú estuviste en tarima claro que sí a nosotros nos fue bien pero tuvimos que remalo para aprender tú para aprender en la tarima también tuviste que conectar con la gente es un público bueno pero es un público que no es tan reactivo entonces cuando nosotros hicimos todos esos experimentos que tiraron lata que los amigos nos hacían chistes después llegó el momento que nosotros vivimos muy rápido en la tarima muy chispa muy prendido sabemos cómo reaccionar con la gente y eso después lo aplicamos en Panamá entonces nos fue bien de una vez porque nosotros veníamos de un buen semillero que fue Chitré y palo y empezó entonces los rabales gracias a Dios y brindis por eso vamos que aquí te voy a enfuegar él ni sabe él ni sabe que yo aguanto parejo oye en el 2000 se une a ustedes Randy el único Randy el único chiricano bueno que hay mentira yo iba a decir el único chiricano en el grupo pero ya él me sabe no mentira yo quiero mucho chiriquí y Randy es el chiricano más chitreano que hay ok como dice él Randy 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 no habla mucho como ustedes habla los perros cuando está en fuego no no pero Randy Randy le dio un un buen complemento a la banda porque cuando la banda tenía que hacer muchos arreglos de trompetas de cosas que habíamos grabado él hizo un sonido de sintetizadores muy increíble para las canciones que tenían sabor como haitiano cosas urbanas entonces también se sumó mucho a la banda como miembro más y pasaron cosas muy buenas y sigue pasando ustedes se han caracterizado y por eso te tocó el tema de Randy porque sé que Randy le dio un sonido que ya ustedes venían como marcándolo pero con Randy creo que se establece ya ustedes tienen un sonido muy específico pese a que hacen fusiones cuando tú escuchas tú sabes que son los rabanes gracias a Dios sabes que son los rabanes ustedes se han caracterizado por hacer fusiones por hacer combinaciones que en su momento nadie se atrevía para mí ustedes estuvieron adelantados hace mucho tiempo yo creo que por eso es que somos una banda vigente nosotros hicimos muchas cosas que eran muy experimentales entonces pasa una cosa puede que un disco de los rabanes te guste más que otro y eso es verdad algunos dirán me gustaba cuando tocaban así un poquito más crudo pasa esto pero todo el mundo sabe que los rabanes porque la identidad está ahí la identidad se escucha esos son los rabanes entonces lo que hizo la banda fue experimentar con otros estilos que eran más populares el reggae hoy le dicen urbano esa vaina urbano 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 es una barriada que está por allá hay que bueno residente desarrollo urbano mira Emilio aquí no vamos a salir el tema con 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 el señor el chombo que yo no quiero problema para mí me hablan de urbano yo pienso en una barriada de una vez desarrollo urbano entonces mira cuando empezamos a hacer todo ese tipo de combinaciones ampliamos nuestro espectro como banda entonces hay gente que puede decir me gusta más lo que hacía no me gusta lo que hace no los conozco es de otra generación pero nosotros seguimos haciendo cosas que mueven masas todavía y eso es lo bueno que se ha dado es lo bueno que se ha dado y eso es muy importante llega el 2001 con señorita a mí me gusta su style pero a mí me llama la atención algo bien chévere porque a ti te dicen el sergeant mclean ah quien te echó esos cuentos ah bueno yo hice mi tarea yo hice mi tarea eso es un cuento cuento bastante ridículo pero fue verdad no pero a mí me gusta porque yo decía el sergeant mclean yo lo he escuchado en una canción y busqué y busqué señorita a mí me gusta su style mira eso es un apodo que me pusieron un verano antes de tener los rabanes nosotros nos fuimos para chupar de macaraca pegados por allá por los cerritos entonces bueno tú sabes nosotros estábamos de vaina de verano y yo di una guantada de sol que estaba quemado como esos gringos del campo así el camarón así rojito me hicieron un corte bien peluqueado y nos fuimos para una fiesta de chupadito y nosotros pues teníamos ganas de estar tomando tragos no teníamos plata y estábamos de gorreros y llegamos un poco de viejos y gente un primo mío le dijo este es el sargento mclean sargento de submarinos de Estados Unidos y yo me quedaba callado y hablaba inglés relajo y nos pagaron guaro cerveza y de ahí se quedó el nombre del sargento mclean la gente decía de que teniente mclean saludo y de ahí sale ese pregón del sargento mclean entonces en señorita me gusta su style yo lo metí y que original es el sargent mclean y lo que está en la pista de los rabanes para ti a otro nivel y lo que me gusta es que además de vivencias metías tags ustedes siempre han metido tags y aquí en panamá eso se caracteriza mucho el escritor panameño maleante de campo maleante de campo hay un fenómeno que se los voy a explicar cuando tú eres interiorano como nosotros siempre uno para la feria patronales carnavales siempre uno espera una migración de la gente de la capital y de colón para allá entonces cuando uno estaba en la fiesta siempre llegaban discotecas llegaban vainas y uno escuchaba la música en todo este tiempo era música que era plena que era haitiano soca y uno interpretaba esta música como era pero uno la bailaba más campesino uno es que sopa respect unas vainas medio de campo pero estaban ahí entonces nosotros también tenemos esta maleantería de campo que yo creo que conectó con la gente importante los tags la manera pero de una manera rural de una manera de ahí a donde uno eso eso es bien importante y es no perder su esencia sabes es no perder su esencia y marcar sabes que que por aquí nosotros vamos y por aquí seguimos es la cosa es la cosa en el 2004 se une a uno de los exponentes del género urbano hoy en día llamado también conocido como el reggaetón más importante eso está con mucha roncha don Omar de hecho hace escasas semanas viral se hizo en Panamá un video donde don Omar te demostraba su cariño su aprecio su amor y respeto tanto me imagino musicalmente hablando como personalmente hablando para para los rabanes hacer ese junte hace tantos años atrás estamos hablando de 20 años mi vida hace 20 años atrás yo tenía 14 y yo bailaba y cantaba rock ton le cremo claro pero bastante amiga yo te voy a echar la historia de ese tema te voy a hacer la cirugía de ese tema ese tema es uno de los más importantes de los rabanes y para William don Omar también dentro de su larga carrera y éxito porque nos atrevimos a hacer cosas que nadie se atreve a hacer y sacó mucha roncha ese tema nosotros nos juntamos en Puerto Rico que me dijeron oye hay un chamaco que se llama don Omar que está rompiendo vamos a verlo en el escambrón en Puerto Rico yo cuando llegué estaba don Omar así con una pata alzada que la sabía quebrar pie en una moto yo estaba ahí estaba ahí con dale dale don dale y me gustó lo que hizo no tenía unas canciones ahí como ellos arroyos que otra otra noche otra y después nos conoció los puertorriqueños les gustan mucho los rabanes fuimos a grabar fue eliel fue él fue un Emilio Estefan el tema rompió sale el tema yo me voy para un concierto aquí en Panamá me topo a muchos amigos de reggae de Panamá principal era uno que ya no canta por eso he hecho el cuento no canta en el mundo así sí el secular y él me dijo es que no me gustó lo que hiciste con el puertorriqueño me empujó yo le dije que pasó principal o sea yo noté como una una patía que la gente pensaba y otros más estaban cabreados porque uno había grabado con un boricua y como la música de Panamá y yo he grabado con todo el mundo aquí en Panamá pero por un lado noté eso por el otro lado muchos rockeros en México dijeron que eso era una aberración mezclar el rock con reggaetón o lo urbano pero que pasa el tiempo nos dio la razón totalmente totalmente reggaetón nosotros pusimos rockton y la canción de grabar un exponente tan grande de la plena con una banda independiente como nosotros fue la primera vez que se juntaba esto el agua con el aceite lo que no podía combinarse y hoy en día después te pones a ver Enrique Iglesias con gente de zona despacito vino Fonsi grabó con Daddy Yankee todos de todos los géneros han combinado por eso dije minutos atrás ustedes estuvieron adelantados hace mucho tiempo yo creo que sí ustedes estaban adelantados sin darse cuenta porque las fusiones son importantes y atreverse mucho más yo creo que sí que nos atrevimos a hacer cosas que en realidad yo me acuerdo y no voy a mencionar Daddy Yankee aquí esos tiempos eran discos compactos decían y este disquito feo la canción fue rompiendo Puerto Rico de una vez la aceptó Panamá mucha gente sí otra gente le dio roncha pero al final de cuentas la gente bailó lo disfrutó tú lo bailaste a los 14 años la canción se pegó a otro nivel los rabanes con el don esto se formó a otro nivel mi vida eras parte de mi playlist en ese entonces en cassette CD no me acuerdo realmente pero eras parte de mi playlist Don Omar te amo te amo te amo William lleva eso y llega el 2007 y llega el tan anhelado Grammy lo que era lo que era ya ustedes habían sido nominados anteriormente en varias ocasiones pero cuando llega el Grammy mira eso fue un efecto explosivo porque si yo lo comparo un poco era como cuando la gente decía que Messi no ganaba nada con Argentina hasta que después ganó el mundial y un poco de vaina y los que les gusta el fútbol entenderán nosotros los rabanes estamos nominados nominados y nada nominados y nada nominados y nada nominados y nada muchas nominaciones que valen mucho que valen claro pero estamos con Maná con Molotov Juanes manda muy pegada entonces llega el 2007 y te lo juro por mi vida ese disco lo grabamos y es un disco pesado y un disco de letras explícitas pues hablaba mucha nada más el nombre Kamikaze Kamikaze entonces a mí me preguntaron usted piensa que con este disco vamos a estar ganando un Grammy ni nominados vamos a estar yo lo dije de corazón porque ese disco de verdad yo dije si con los otros que han sonado tanto siempre se queda uno en la raya bueno el disco Pan fue nominado Tan gana gana como mejor disco de rock duo musical sabes contrabandas de México contrabandas de Argentina de Chile y Panamá gana ese álbum que es súper difícil gana ese Grammy con ese álbum entonces de ahí pasaron muchas cosas no nosotros tenemos tantas ganas de ganar este disco que fue bueno pero también trajo un pocotón de cosas explosivas en nuestra vida ahí vino mucho trago mucho desenfreno mucha demencia pero era porque de verdad que llegas al momento que estabas esperando claro que sí entonces ha quedado históricamente eso pero también yo creo que el kamikaze fuimos nosotros nos estrellamos con la parranda ustedes fueron el kamikaze por eso digo incluso se vio un grupo tú sabes feliz pero no nada más feliz como estamos felices ustedes lo demostraron tanto en su música más adelante claro como en sus comportamientos en su show todo o sea tras que ustedes siempre han sido alegóricos y felices ustedes siguieron con más pasaron muchas cosas pasaron desenfreno pasaron cosas buenas fueron realmente los rockstar que ustedes estaban creyendo la película desde 1995 nosotros somos rockeros de verdad nosotros somos lo que era un sexo droga rock and roll en un momento sí nosotros somos rockeros nosotros somos rockeros de verdad como un rockero no rockero de tomarse fotos en instagram de papelito de redes sociales como rockero de verdad de buscar peleas de hacer cagadas eso sí pero bueno esa era otra época esa era otra época sí ahora tú no puedes buscar a Emilio tú no puedes buscar a pelea con esa cara de yeyecito que tú no puedes buscar a pelea Emilio por el amor de yeyecito pero abro la boca se siente el acento chitreando cómo vivieron esto o cómo en familia lograron vivir ese momento de todo el kamikaze digámoslo así que se volvió su vida como rockstar cómo llevaron esa vida aquí en Panamá e internacionalmente bueno nosotros tuvimos desenfreno en el estilo de vida porque primero que nada esta vida tienes que estar más en la noche despierto que de día hoy en día decimos el switch estamos parte y parte pero en esa época pues venía como una o sea un junta de muchas rutinas de esto de muchas parrandas y nos quemó un poco la cabeza trago vicio hubieron hubieron problemas hubo gente buena y gente mala que se te acercó y llegó un momento que toda esta pelota de cosas hizo que nosotros tomáramos la decisión entre seguir o no seguir estoy hablando de 2008 por ahí 2008 y entonces pues increíble un día estuvimos en una gira en Atlanta en Estados Unidos y estábamos llenos de resentimiento unos por los otros tuvimos problemas con un manager tuvimos problemas con poca gente y ahí hicimos una vaina bien buena no somos psicólogos pero nos funcionó agarramos perdón por la propaganda tres medios galones de bacardí y nos encerramos en un cuarto a chupar trago y ahí nos dijimos de todo me acuerdo la gritadera que no sé qué que tú dijiste tal vaina que no es qué la gente tocaba la puerta otro vez váyanse para el carajo que estamos hablando aquí pero vomitamos todo lo que teníamos adentro y después algunos vomitaron también pero bueno fue un momento sanador porque dijimos vamos a seguir haciendo esta vaina así pero vamos a hacerlo de otra manera vamos a trabajarlo así vamos a empezar de esta manera de aquí en adelante manejamos todos nosotros y ahí volvió la familia a unirse es decir apartamos gente que no servía nosotros tomamos otra actitud de vida volvimos a recordar el sueño ese que tenemos en Chitrea bajo un palomango y ahí vinieron cosas buenas los rabanes comenzaron nuevamente a llenar estadios ya era la banda que celebraba un Grammy vinieron un montón de cosas excelentemente pudimos cosechar lo que habíamos hecho que eso es muy positivo y ahora has dicho algo bien importante y bien bonito el tema de que no son psicólogos pero ustedes hicieron su propia terapia y te lo digo porque hoy en día en redes sociales vemos que estamos llenos de coach vemos los coach de todo y te quieren cobrar un platal dice que 55 de la posesión yo le digo buscamos una pacha y te acomodo la vida ¿de qué serías coach tú Emilio? bueno quisiera haberse lo preguntado a todos los rabanes de qué serían coach cada uno pero aquí te tengo a ti ¿de qué serías coach tú? mira yo yo hablaría de las cosas que yo he podido vivir sinceramente yo yo puedo escuchar a la gente que me hablen sus vivencias y yo pudiera darles mis puntos de vista si alguien de verdad me dice a mí mira yo pienso hacer esto pienso hacer lo otro yo podría ser un coach muy orgánico palabra de moda de las cosas que yo creo que se puedan darle un buen consejo a la gente vamos a hacer el ejemplo del coach yo soy tu amiga de mucho tiempo ok y yo te digo mira en el amor no me va bien Emilio ¿qué te pasó? cuéntame no me va bien porque yo soy una mujer muy ocupada ok y no encuentro alguien que que lidie con eso de mi vida consigue un chugardari viejo con plata 50 dólares la hora yo te voy a decir la verdad yo te voy a decir la vaina como es que te voy a decir que no que esto no gente que tenga plata y que vaya al grano peladito y vaina eso no va a servir 50 dólares de una vea yo no ando con huevazones que cómprate este libro de Walter Rizzo Iván bueno mira yo te daría un consejo así yo pienso que esto es lo que debes hacer pero entre broma y en serio yo pudiera una persona quizás adulta vamos a decir no vamos a decir su garda y no sea así que yo no necesito un hombre que me mantenga yo me mantengo sola bueno está bien pero un caballero así adulto ya si que te entienda que te entienda que esté ocupado igual que yo y que te pase un par de dólares para que no trabajes tanto pero que con la gana de pasarme para más consejos sígueme arroba Emilio Reira Pérez Instagram estoy tomando trabajo con mis amigas mira yo no sería coach ni de política porque esa vaina está llena de eruditos ahora si si por eso te digo no conocen ni a Nufuaria y están hablando que la política que la vaina que la hey brother dejen de estar hablando tanta huevazón que nunca se han metido a buscar un voto en una casa yo no sería coach ahora todo el mundo habla de fútbol de deporte no saben carajo eso por eso te digo ahora hay coach de todo TikTok Instagram nos tiene rellenos de los coach y del amor propio de cocina de cocina y tú ves los satén que valen 500 dólares prende un fogón prende un fogón eso sí eso sí es coach con esa cocina eso cocina solo pero bueno yo sería un coach de mis vivencias a mi estilo amiga eso es bueno eso es muy bueno las vivencias siempre te dejan experiencias y con eso te puedes basar en dar un buen consejo lo voy a decir de verdad porque lo has vivido exacto mira hay un tema que a mí en lo personal me gustaba muchísimo y era bam bam y te voy a decir una cosa en ese momento yo era una peladita ok y quizás yo no tenía el bam bam que pueda tener yo ahora entrenando y haciendo ejercicio de repente yendo a Colombia pero porque uno tiene que decir las cosas como son hoy en día hoy en día si ustedes hubiesen sacado ese tema tú te imaginas con la cantidad de operaciones que tenemos aquí a nivel internacional hoy en día hay canciones que yo me he puesto a pensar qué pasaría yo creo que la gente lo hubiera tomado de una manera súper machista el tema en realidad es un tema que habla de una mujer curvilínea entonces la canción dice dice que algunas van muy arregladas y nadie las piropea entonces hoy en día te hubieran dicho que los piropos con la mujer que vaina son otros tiempos en otra época uno hubiera dicho lo que se vivía en el barrio en esa época sin entrar en ese mundo de acoso sexual porque en realidad pues era de una manera muy folclórica de cómo la gente expresaba lo que quería decir entonces esa canción de repente sí la gente hubiera dicho no eres inclusivo porque te gustan las nargonas y las otras no por qué no entonces bueno si esa canción hubiera salido hoy en día si te digo el video lo hace Grace Bond eso no hay duda salud por eso si hacemos el remake ella se hace el video lo hubiera hecho de una vez de una tiene bastante amiga la conozco en una discoteca que vamos a hacer unos buenos negocios por allá bastante bastante imagínate algún día lo voy a tener por acá oye y hablando de eso de sabes de todo lo que hoy en día fuera distinto que hubieses cambiado tú si hubieses cambiado algo en el camino bueno he tenido la oportunidad de cambiarlo en esta época Dios es tan bueno con nosotros y cuando tú decides cambiar de verdad desde tu adentro y te voy a hablar como coach un poco el universo conspira a favor tuyo yo he tenido la dicha de hacer muchas cosas yo en un momento llegué a pensar con los rabanes que bueno tal vez los años más gloriosos pues ya pasaron y no se pueden dar hace un año y medio estuvimos nominados al Grammy Americano con una canción con un artista muy amigo un 2-3 Andrés Ruben Blades una vez fuimos a Viña del Mar y no pudimos entrar a tocar el año pasado fuimos a representar Panamá y más allá que es un concurso enredado que ya lo vieron con Jonathan Chávez con la gente nadie entiende esas puntuaciones pisamos la tarima y la vida me dio la oportunidad de eso otra vez en un tiempo ya hemos pensado oye trabajamos con Emilio Estefan los tiempos han cambiado él está haciendo otras cosas estamos trabajando con Jesús estamos trabajando con Sonny entonces las cosas que tú pensaste que se te iban ahí de las manos yo creo que las estamos haciendo todas otra vez entonces no necesito ya la máquina del tiempo en tiempo real estamos arreglando muchas cosas o cumpliendo muchos sueños que queríamos hacer metas que todavía les faltaba un poquito por llegar ustedes las están logrando ahorita total están pasando un montón de cosas increíbles yo creo que este disco va a ganar premios yo creo que que ya estuvimos en premio lo nuestro presentando la categoría más grande de la noche vienen otros premios que nos están llamando ustedes verán por ahí premios Lama premios Billboard es decir estamos volviendo a la industria fuertemente y yo creo que para eso no hay que viajar en el tiempo sino que mirar para adelante las nuevas oportunidades que hay y lo que me gusta es que ustedes son viriles viriles virales viriles a mí siempre me enreda dilo tú nosotros somos adultos contemporáneos ok virales y viriles me encanta me encanta porque son adultos contemporáneos que todavía están cumpliendo metas adultos contemporáneos porque hoy en día la gente tiene ocupaciones o profesiones o carreras donde todavía se extiende más en el tiempo yo veo a gente que está haciendo muchas más cosas y mi admiración siempre por Rubén Blades durísimo 74 75 años llenando estadio ganando Grammy ¿sabes? montones de artistas que tú estás viendo entonces vivir adultamente como ahora después de empezar en José Daniel Crespo es decir hay carrera para rato hay cosas que están pasando vamos a entrar como productores también están pasando cosas buenas salud por eso con la mamá chitré los quiero mucho y hablando pues del disco nuevo tenemos un tema ahí calientito los hombres también lloran que es el soundtrack de más de cuántos no el soundtrack el soundtrack de más de cuatro los hombres también lloran sobre todo en este momento que Panamá escríbeme ahí a quién le dedicarías este tema escríbeme ahí abajo Panamá anda los hombres andan llorando los hombres ya están diciendo la verdad de que también sufren de que también les pegan de que lo tienen contra la pared vamos a entrar porque nació la inspiración del tema y de por qué llamar el disco así ok es un tema original de Emilio Estefan que él lo tenía ahí como una una canción como de salsa pero nosotros hicimos adaptaciones y dijimos vamos a hacerlo así un rock ska medio reggae con acentos mexicanos que están de moda y son bonitos también y algunas algunas adecuaciones en la letra para que sonara más panameño pero la canción los hombres también lloran nosotros queríamos una vaina nosotros queríamos en una época que todo el mundo está criticando que son machistas los hombres el patriarcado lo volvió a hacer el patriarcado mi hermano todo ese tipo de vainas nosotros hicimos el hombre también tiene su corazoncito y otra cosa hay soldados caídos hay soldados caídos hay soldados caídos hay soldados caídos levanta la mano para dar los ojos esta oportunidad y hacemos esto y viene la contraparte después Shakira yo imagino que no será por nosotros las mujeres ya no lloran dice no más factura tú estás facturando pero hay unas que hay unas que ya no lloran hay unas que te agarran a puño se han cambiado un poco los papeles Emilio pero parte de la vida es llorar también es verdad parte de la vida es llorar y también puedes llorar de la alegría también puedes llorar por otras emociones por supuesto pero bueno la canción sigue siendo una canción melancólica como lo conversamos en la radio yo le digo que una canción rockera ranchera cantinera le ponen la pacha ahí y le recordas todo lo que te hicieron al mejor estilo cuando los rabanes se tiran un bolerazo tipo muero en el alcohol muero en el alcohol porque no todas las guitarras perlucadas sino que tú tiras una canción como muero en el alcohol tus caprichos por los hombres también lloran y tú me echas otro puesto te voy a decir que yo creo que hoy en día los hombres lloran hasta más que las mujeres los hombres lloran hasta más que las mujeres tú has llorado Emilio bueno yo he llorado de borrachera pero por qué me tiene que hablar de borrachera pero es que realidad si quién va a estar llorando por ahí de día ya ah ok vamos entonces a recapitular los hombres lloran pero cuando tienen la pacha al lado si no tienen la pacha al lado no lloran mira yo es muy difícil que tú veas un hombre perder el orgullo sin un trago está llorando por ahí un hombre que tú lloras que se hace el macho contigo ok Sara chucha si vamos a dejar esta vaina dale no no también cool cool y no pasa nada se va de rumba pam pam de que vamos a ver ya la vaina tan 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 después se va quedando solo lo cocinan los tragos y ahí se agua porque el hombre tiene la sabe tiene esa armadura de que es el macho de que es la vaina pero después llora ok ese es mi va a segunda de coach yo soy el coach regueira la parte importante de esto es que cuando un hombre se abre y llora creo que sana sabes ahí es cuando realmente tú dices sabes que si la dejo y la dejo y vamos a hablar de algo no nada más tiene que llorar por una mujer puede llorar por una amistad que le hizo daño puede llorar porque perdió el trabajo y no sabe qué hacer los hombres pueden llorar por muchas cosas pero yo creo que los hombres se meten como dices tú en ese caparazón que no podemos llorar eso es lo que habla en la canción los hombres también lloran el hombre también tiene un corazón básicamente es eso que ves con esta con esta canción porque yo la veo allá en México yo la veo en Puerto Rico yo la veo tú sabes metiéndose así ese tema así tipo peso pluma por ahí vemos a los rabanes con peso pluma cuidado bueno yo le presenté la categoría él no estaba ahí después dijeron que no había ido que tiene problemas personales que está metido en un centro de rehabilitación lo que sea peso pluma saludos mi hermano te presenté la categoría no la ganaste pero estuviste ahí cerca ganó Bizarrap muy buena gente Bizarrap chamaco bien centrado qué pasa con los hombres también lloran nosotros estamos llorando de la alegría nosotros sentimos que estamos haciendo un tema mundial ojo esta canción entró está en número uno en Panamá de varias semanas pero en la semana del carnaval que es música movida estaba número uno las radios la sonaron está entrando a México ahorita mismo empezando a entrar a Puerto Rico Estados Unidos y es una canción que de verdad le llega a la gente hay canciones que tú las puedes impulsar a punta de promoción pero hay canciones que las promueve y comienzan a andar solo claro que sí entonces yo pienso que esta canción ya se está llamando por una novela están pasando cosas interesantes nosotros nos sentimos súper contentos en nuestra canción para volver y una canción de gente adulta contemporánea virales y viriles para nuestra época qué bueno tú te pintas el cabello negro de verdad me lo pinto negro pero me lo voy a pintar amarillo te voy a decir por qué cuando a ti te salen tres, cuatro canas yo no quiero ser presentador de parecer presentador de noticias entonces este dije bueno yo me pinté el pelo verde amarillo anaranjado me lo voy a pintar negro y ahora me lo voy a pintar totalmente amarillo tirando a blanco es decir te lo tengo que confesar yo vi un artista que voy más o menos por la línea de él ok Machín Gonkelly no sabía quién era ese largarucho más grande que uno de hecho este tipo está con estos colores yo voy por ahí yo voy por ahí y es amigo Don Omar sin dejate sin creencia yo tengo mi flow también en chitreano me pinto el pelo así y la gente mira el gringo este que está ahí pero cuando abro la boca hasta ahí llevo hasta ahí llevo el cuento así que vengo Rockstar vengo con todo de nuevo viene Rockstar con todo tus compañeros pues no están pero unas palabras que tú le quieras decir a tu equipo a tus compañeros tus hermanos de vivencia tus hermanos de música unas palabras que tú de repente no les hayas dicho o quizás sí pero aquí tienes mi espacio para decírselo porque tú sabes sé que hay sentimientos entre ustedes así como dijiste que en su momento tuvieron que hablar al calzón quitado como debe ser como debe ser de frente pero también imagino que ustedes han tenido tantas vivencias buenas yo quiero mandar un brindis aquí salud por mi familia hay dos tipos de familia la familia de sangre que vale mucho y la familia del alma que son Cristian Alexander Torres el maestro pipón Javier Alexis Saavedra González Carlos Adrián Cuevas Santa María conocido como Randy quiero mandarle este brindis ¿por qué? porque son mi familia incondicional porque hemos hecho algo que no ha hecho nadie hemos hecho una banda de rock que ha empezado en un país que no tiene tradición rockera que le hemos patido el culo a más de cuatro y que nosotros volvemos más fuerte que nunca y así hablamos los rockeros antes de finalizar tú tienes un hermano tengo dos bueno pero tienes un hermano los chispines ¿cómo? los chispines ustedes fueron la influencia sientes que ustedes fueron influencia para los chispines o ustedes venían ahí mismos ¿por qué no juntos? ¿por qué separados? un poco por la edad pero nosotros fuimos influencia para ellos y ellos también fueron influencia para nosotros lo que pasa es que digamos que yo le llevaba cinco años a Spencer seis, siete años a Chispín entonces aunque ellos estaban ahí pues ellos tenían como otro otro círculo y Pipón tocaba mucho con ellos yo también a veces pero ellos hicieron como su propia banda claro y es una banda que también está haciendo otras cosas distintas que le va muy bien y por eso no tuvimos sabes tuvimos juntos pero no revueltos claro pero ellos son unos tremendos músicos y también nos han inspirado mucho oye te voy a hacer te voy a decir una palabra un ping pong aquí te voy a decir una palabra casualmente empiezo y tú me vas a decir en una palabra lo que te viene a la mente casualmente empiezo con Chispín ok Chispín hermandad hermandad yegua nunca fusión mi ADN amor Iceland hardman banda los rabanes encebao será el palo mi palo herrera la verraquera muchas gracias amigo usted perdone que nos subimos de tono pero yo tengo que ser como yo soy con usted claro me encanta salud lo máximo chequenla que va para arriba salud seguimos con más esto es la cáscara podcast con parqueando con Sara Reynosa y hoy los rabanes ay 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 ay